Hola que tal gamers como están estamos aquí en GrandFontorLive como pueden ver estamos en una partida privada básicamente en GTA Online y hoy les quiero mostrar la modificación que tengo en un auto que la verdad me gusta bastante y espero igual a alguno de ustedes le encante esta modificación les voy a enseñar el auto y vamos a ver y ya estamos ya les estoy viendo bien enfrente me gusta como quedo y les voy a enseñar como lo tengo todo modificado todo 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 que es el Tempesta el Pegasi Tempesta y vamos a entrar vamos a ir al taller está bien les voy a enseñar como está básicamente ahí está bastante bonito el auto otro lo vamos a sacar también para que ustedes lo vean su interior no tiene mucha modificación a ver si también no le enfocamos algo más arriba tiene como un gris pero igual está como con verde tiene ahí modificado unas cuantas cosas entonces vamos para la modificación del vehículo para que ustedes chequen ¿qué necesitas entonces? ahí está Pegasi Tempesta de los super vamos a ver lindaje no tengo no me gustan los lindajes pero no tengo el de carreras el más más caro escamente aquí tenemos al speeder de carbono y candap no sé que era ahí ya esto lo de abajo ven le da un más como más se ve más ancho el auto sin esto y sin esto se ve más cortito pero ya con esto se impone más entonces aquí lo de defensa aquí está si chasis chasis ahí está en el kit que es como los tubos para seguridad pero ese ya no se lo coloque no me gustó motor un torre nivel 4 escape acá nada más hay dos me dejé este de tubos pero se ve muy bonito este bueno ahí se lo dejamos así cofre cofre le puse cofre de alto rendimiento uno de los más caros y fue para poderlo modificar después porque si le colocaba el de carbono ya no se puede modificar creo entonces aquí fue el de alto rendimiento cofre de alto rendimiento y acá dice cofre de alto rendimiento bueno hay unas cuantas palabras pero básicamente es que si hay varios cofres bonitos estos son más planos más o menos se ve más o menos se ve bien este igual se ve bien se ve más loco y no los de carbono no se ven bien porque no se pueden modificar este igual se ve bastante loco pero pues le dije este que tiene acá la línea y ese como de carbono todos modos tiene arriba tiene como una W listo cladson este no me vamos a poner el cladson no tiene nada luces y le puse faros ahí tenemos a los luces de xenon el kit está el diseño del todo completo el delantero trasero y el lateral y color pues le puse el verde lima que todo combinara no esto pues ya está lo de prevención y pérdidas todo comprado placa no le cambio no sé por qué esta placa peor que la que tenía no sé pero bueno esa no no es de gran importancia color principal si es a ver no le puse cramado pero bueno que tal se ve bien este es bastante bonito cualquier color también se ve bien clásico o no fue este fue clásico no creo que debe estar comprado no debe estar colocado exactamente micu decenera mate no no fue mate fue del metálico vean metálico verde lima igual vean otros colores bueno el verde lima es el como que más imponestante se ve bien loco lila color amarillo peor que de noche no se ve bien morado también este morado se ve bien les estoy dando varias opciones para que ustedes vean es que todo te va cambiando osea cualquier todo te lo va modificando hasta el rosa ya te lo modifica rosa entonces ya amarillo mas o menos verde melón o no amarillo melón tenemos varias hay para que ustedes vean las opciones pero al final yo me convenci con el verde lima ok color secundario cromado no es clásico tampoco es metálico yo creo tampoco metales fue metal y acero negro pulido ahí esta este fue el color que le puse como secundario vamos a ver y ya eso fue todo a ver que tenía como un rojo y que ya es donde se lo coloque pero no es del reflejo que ahí esta esta siendo tarde wow que bueno este de no toldo si le puse el de la antena no se porque he visto mas ya la conozco la antena o no no se como si ya no me esta gustando la antena ahora bueno ahí se la dejamos osea que ese fue en toldo verdad si baldones si le puse callejeros porque igual le va poniendo esto de como mas grande no se ve mas grande no se ve mas grande bueno ahí esta es el que tiene si como no es este mas o menos ahí no se ve nada pero es cierto es ahí para que igual vayan viendo si ustedes le quitan eso no alerón no tiene alerón si se va a ver raro con el alerón igual le pueden colocar uno chico igual le pueden colocar uno chico pero no no se bueno a mi también hay que comenzar con el alerón transmisión la mas baja o la transmisión de carreras el turbo igual turbo tuneado ruedas ruedas creo que esta no se las cambió bueno ahí esta si esta es carbón y zeta y son de los rines de lujo el color de ring con el verde limo todo combinado diseño automático esto no tiene comprado mejoras de bueno de antibalas que tiene y de humo verde todo todo combinado ventanillas las mas de limusina las mas negras bueno las mas oscuras que vente y vamos a salir a decir para que ustedes lo vean como suena y todo ahorita lo dejé igual como estaba ahí esta vean que bonito se ve no que hermoso día que se ve van a salir del edificio vean el base auto que bonito auto a ver salirnos vamos a ver vean nada mas esta auto ya desde que lo ves por fuera esta bastante bonito vean muy compacto bastante bien muy Lamborghini Gallardo entonces ahora entramos desde que entras igual ya ahí esta buena aceleración vamos entonces vamos para acá vamos a darle todo esta recta que tal como hay que hacer cambios casi se escucha bien loco esta amigón esta haciendo de nob para que le den las luces mas o menos acelera pero si no mas rapido rapido le vean que auto no hay que chicar ni modas le vean que auto o no como para darle unas tomas bien locas Un poquito, entonces ahora quiero que escuchen por dentro porque eso fue lo que más me enamoró. Vean cómo cambia de que saca lo... Ahora que está ahogándose el motor, no sé. Lo escucha bastante bien. Ahorita en la parte de atrás. Ahora voy a empezar a acelerar. Con esto. Vamos a que ya escuchan las llantas. Y ya dan por fuera. Vamos a darle. Escuchar. Está bueno. Hay mucho cualito. No sé por qué se ponen como nerviosos. Vamos a un... Un estacionamiento por aquí. Están las llantas. No sé, pero por dentro me gusta más cómo se escuchan. Por eso este auto me enamoró bastante y ya. Ustedes digan qué tal. ¿Les gusta este auto? Comenten lo que ustedes quieran. Ocupino, dónde está el auto. Ustedes también lo tienen. Cómo lo tienen modificado. Y a ver si no podemos hacer un próximo video con ustedes. Ahí está. Ahí está. Siente bonito. No, siempre me gusta estar como secando. Es como turbo. No sé. Como si luces. Vámonos. Vámonos. Pero bueno. Sé que vamos a hacer este video para que no se les sea tan aburrido el video. Por favor, denle un me gusta. Suscríbanse a mi canal para tener más contenido diario. Y mejor también la calidad. Básicamente. Y por favor, me apoyen bastante con suscribirse. Y los veo en un próximo video. Hasta luego.